Este año, por gestiones entre el Ministerio de Salud y el PAMI, se decidió comenzar antes la vacunación para llegar con mayor porcentaje de cobertura a este momento, donde iba a coincidir el pico de las enfermedades respiratorias, probablemente con el pico de coronavirus. Así que, bueno, comenzamos ya a fines de marzo, recibimos la primera entrega de vacunas, tanto en farmacia como las que recibimos acá en PAMI, que son las de gestión propia, y ya los primeros días de abril estábamos comenzando la campaña de vacunación. Este año recibimos 35.000 dosis, de los últimos 12 años es el año que más vacunas se han aplicado, ya tenemos aplicadas 31.200 aproximadamente, y son unas 6.500 más que el último año, que era el 2019. Y esto es porque abuelas y abuelos se acercaron más, tuvieron más miedo, ¿abarcaron otro universo que no estaba contemplado años anteriores? No, el universo es el mismo, pero sí es verdad que todavía hay algunos mitos alrededor de la vacunación, como los efectos adversos que puede producir, y hay gente que habitualmente no se vacuna, y este año, con la campaña de comunicación y con toda la información que hubo, se ha vacunado más porcentaje de gente que lo que habitualmente se vacuna. Aclarar que la vacuna no evita la gripe, vacunándose, igual pueden tener gripe, lo que evita son las complicaciones y las formas graves que pueden requerir hospitalización. Entonces, previendo que en este momento, capaz, había más camas ocupadas por el coronavirus, se hizo más hincapié en eso. Bueno, podemos evitar la gripe y sus complicaciones vacunándose. Y además, que con el aislamiento también se han expuesto menos. ¿Usted recibió un detalle de las que faltarían? ¿Hay algún grupo que todavía no se ha vacunado? Sí, todavía hay gente que no se ha vacunado, así que hay dosis en farmacias, tanto en Bahía Blanca como en la zona. Lo que pueden hacer los afiliados que aún no se han vacunado, es llamar al 138 para preguntar de las farmacias que tiene cerca cuál tiene dosis, y a partir de ahora, o de julio, ya no corre más el cronograma. O sea, que cualquier persona, cualquier día, puede colocarse la vacuna. El cronograma fue pensado en las entregas anteriores para evitar que se apunte mucha gente en la farmacia y garantizar también que todos tuvieran las mismas posibilidades de acceso.